Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia La ultima vez que la vi ella andaba con un tipo por ahí Que cosa rara ahora esta encima de mi Que esta pasando que esta pasando yo no lo se Pero parece que ella se quiere vengar de el el Si tu novio te termina yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Novia pero hoy salió nuestra Que yo tengo lo que el novio no tenía Esta sola en dos minutos se me monta encima Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novia, si tu novia, te termina, te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia, si tu novia, te termina, te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz asesina Me dice, ya trajamos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novia, te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla de guaros con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Sky, rompiendo el bajo T-t-tiny Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía